En ese primer tema de la noche, algo de lo nuevo del grupo La Cumbia, que se vaya para la gente, la banda de Puebla. Allá nos vemos uno de los temas que nos vamos a reventar en nuestro aniversario con la gente de San Pedrito de Yuca. Ese tema que le hemos bautizado como La Cumbia, San Pedro. Vamos a comenzar, que comienza la fiesta. Vámonos, riquis. ¿Quién es el sabor? Más chingones que nunca, regresa su grupo La Cumbia. Vámonos a bailar. ¡Sabroso! La Cumbia, San Pedro. Allá nos vemos, mi lindo San Pedro. San Pedro de Yuca. ¿Qué, qué, 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 qué sabor? Esa noche, Corjito, rumba. Todos los secretarios. ¡Sabroso! Me llegó la chinita de Conérico. La chila, la chila, la chila, la chila. ¡El sabor! Dice, chense. Échame tu hermano. También a... También ese guapo, dice, marihuana. La mami de mami, ya llegaron. Esa noche para la bella, Araceli de Bridgeport, Conérico. La china de Brooklyn. Barrio. La maldita. La chila, la chila, la chila, la chila. La chila, la chila. ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¿Cómo dice? Dice, somos sumo negre. Subimos. Esa noche. ¡Somos la cuatro! Ya están adentro. Ahí están para Luis, Aldo, Gio. Más chingones. Esa noche para la madrina. Ese Gustavo Chapulín. ¡Supira! Para Johnny. El pinche Tony. Todos los desmadrosos. Chacal. El maldito Ye. Ye, 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 ye. Espiriaca. La vida sonidera. Lo dice Johnny Boy. Voy, voy, voy. Esa es la niña Gordés. Desde Conérico. Pura pinche cuatro. Pura pinche cuatro. ¡Sabroso! Llegó la familia López. Ellos son mis pañales de las Rolas. ¡Qué sabor! Dice México, mi país, pueblo a mi sala. San Isidro, Huilotepe. Mi barrio. Para todos, mi maldito. ¡Maldita mugre! 27 Street. Esa noche la gente de Nifrosmi. Ya presente. Para el famoso ardilla. Casper. Violín. El J. El Chivo. El Bonnie. Perico. La familia mexicana. A huevo. Siempre, pero siempre, para siempre. Sonido. Cacaña verá. Marcos. La gente de Nifrosmi. Y si somos como el maíz reconocido por todo el país. Maldita mugre. Maldita mugre. La familia mexicana. Y que cumbia. Y que cumbia. Escucha el piano. Lauda. Muchos quieren. Muchos los odian. Délele quien le duela. Seguiremos haciendo historia. Organización VIP. Anunciando su presencia. Esa noche para el jefe de jefes. Checo Entertainment. Allá en Dulcingo del Dólar. Dulcingo del Baile. Allá nos vemos próximamente. Dice esa noche para. John C. Flores. El Rayo. Esmeralda. Yasmín. Regresa. La famosísima G. A cumbia. Salvaje. Pirata. Ah. Medio Menso. Ah no. Ese es el otro pirata de Nueva York. Dice para el típido. Esa noche para Amando. Nelson Escobar. Maldito. Niño de Néz Perri. Laurita Flores. Daisy Pérez. Ahí está para Irín Moreno. Qué bonito apellido. Esa Pinky. Yaya Ortega. Dice esa noche. Como siempre. La Cañabangota. Esa Carlitos. La banda de. Sonido Bocho. Dice esa noche para el viento. Ahí está para el famoso Yoba. Y los que faltaron. Siempre, pero siempre, para siempre. Sonido Caña Verán. El sabor. Sonido Soya Latina. La famosísima Monse Cortés. La hermosa Veri. ¿Qué tenemos Ramírez? ¿Qué tenemos? Mi ahigada Mario Ortiz. Mi chamaco El Lobo. La sangre soninera. La sangre soninera. La sangre soninera. Anita Cortés. La cumbia. ¿Y el sabor? ¿Ya? La cumbia. La cumbia. Algo del grupo la cumbia. Dedicado para toda mi banda. de pueblo